¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí que llegue, 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 llegue La esqueleton es que salen Entonces yo, o sea me voy para allá A ver ¿Cómo? Que la fiesta que me invitó Vamos, ¿ok? Vamos ¡Ey, muchachos, muchachos! Se van a hacer tejer una cosita que ahorita empiezan por la gente que ya está escrito ¡Ey, todo! ¿Qué mal Jaime? ¡ுamigo amigo! Todo bien, ¡pero! A lo que me regaló Jaime, ¿dónde? Al querido hombre Bueno, entonces Si me da una fiesta Viesica y yo una hora, ay, espere que ya, ay, espere que ya, uy, pere, pere, pa que pillan pues la viezica, ah, no. Viesica y yo una hora, ay, espere que ya, uy, pere, 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 pere ¡Suscríbete al canal! 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 Ey, bueno, los fellow owners, ¿qué se dice? Ya acá se vio, muchachos, hasta aquí llegó el video de hoy, ya nada más por hoy, mucho, mucho tuvimos por hoy Ustedes saben, video cada dos semanas, muchachos, en mi canal, siempre, siempre Medellín, extraña, muchachos, siempre una buena energía, y acuérdense Nada de ilegalidades, y por favor, respeta a nuestros animalitos, que también son parte de nosotros Ey, muchachos, y ante todo, recuerdan reír